La Escena de los Generales La Escena de los Generales Gracias a la maestría de Miguel y la maestría también, hay que decirlo, de André Orico, de esa escenografía que ha facilitado muchísimo el movimiento a Miguel. Esta función de lo que habla es de las ganas de reconstruir, de tirar para adelante, de empezar algo de nuevo, del amor, de muchísimas cosas más que de la guerra. O esta noquina se declara en huelga, ¡iñoarte! ¡Colecer! ¡Esa es una de las palabras prohibidas por el capitán! Compaginar a 18 actores en un escenario prácticamente, solamente en un escenario, en entradas, salidas y conversaciones casi al unísono, pues fácil no es. No es la pena de las paredes. Largos diez minutos, la gente en pie aplaudiendo, hacía tiempo que no lo veía.